Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, señorito? ¿Cómo va, Lucas? ¿Cómo va, Arrobanal? Hola, Diego, querido. ¿Cómo andás? Los Diegos. Hoy Santilli acá también. Buenas noches, señor Johnny. Estábamos charlando a Alberto en el servicio meteorológico, ¿no? Porque presentó una supercomputadora. No me pidas mucho más. Pero era eso, ¿no? Es lo que tenemos. No, justamente hoy, comentábamos eso, salió una nómina, unas 40 páginas de productos en la Comisión Oficial, que no van a tener ya licencias automáticas, o sea que hay que pedirle permiso al gobierno para importar. Algunas son bienes más, por ahí, accesorios, pero hay otras que tienen que ver, muchas tienen que ver con computadoras. Tecnología. Además, eso que vos estás tocando es el punto central de un montón de problemas, que tiene un montón de empresas que antes tenían licencias automáticas y ahora son todas automáticas. Perdón, tenían automáticas, ahora son todas automáticas. Todas automáticas. Tenés que renovarlo con trámites. No, tienen que pedir una autorización al Estado para poder importar, y antes no, entonces tienen mucho más trabajo. Tenés que dejar una carpetita que un burocrata, que además diga si tiene dólares, si no, si son para vos, son para el de al lado, te lo autorizan. Pasan con motos, con computadoras. Te perratean. Y cuando lo ves en el servicio meteorológico, no tengo nada contra el servicio, porque se van a enojar, pero digo, cuando lo ves ahí, con el país prendido fuego, al presidente, ¿quién gobierna la Argentina? Claramente hay un desgobierno, porque todo lo que vos escuchás no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente. Nada. La gente tiene un problema de inflación galopante, que no le alcanza para llegar a fin de mes, la gente tiene un problema de inseguridad galopante, grave, grave. Ayer en Berazategui me contaba la gente, no podés salir de su casa a la tarde, y a las 4 y media de la mañana, cuando sale, la afana en la puerta de la parada. A la tarde ya no podés. A la tarde, cuando baja el sol, la gente se guarda en sus casas. No puede, mirá, me dijo una mamá, para llevar a mi chico acá a la escuela de 10 cuadras, tengo que usar mi autito y me quedé sin trabajo. Tramendo. Entonces, ¿por qué? Porque no puede transitar las 10 cuadras, porque tiene miedo que le roben. La inseguridad, la inflación galopante, la informalidad. La informalidad, lo único que crece en nuestro país es la informalidad. La gente que no tiene trabajo formal en el sector privado. ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué va el servicio? ¿Me dejás contarte algo? Dale, dale, dale. Hoy Alberto, en la agenda oficial, por ahí, hizo más cosas. Tenía dos eventos, un presidente. Sí, sí. A las 11 de la mañana, lo del servicio meteorológico. Lo cual, arrancó tarde. No, está perfecto. Sí, está bien. Es un poco raro, pero... Por ahí después podemos discutir si la investidura de un presidente y los problemas que tenemos es para que vaya al servicio meteorológico. Pero está metiendo sus actos. Pero eran 150 años. Le vamos a dar la veña a lo del servicio meteorológico. Ok, listo. Vamos a las 18 horas. Iba a encabezar un acto con Masa y Lamens en el polideportivo Villa de Mayo, en Marinas Argentinas, para una entrega de subsidios del Club de Barrio. Ok. Vos me decís, presidente que entrega subsidios al Club de Barrio. Es una agenda de un intendente, ¿no? Claro, con suerte, con un consejo. Un consejo liberante. Ahí está el problema. Le meten cosas en la agenda para que tenga actividad, pero dos nada más. Ahora, ustedes en la oposición tampoco son Gardel, ¿no? Digo, manes que se pelean. Digo, no sé si están tan cerca, uy, qué cara. No sé si están tan cerca de la agenda de la gente. Perdón, no, no, me quedé mirándote, pero definitivamente la oposición tiene diversidad, pero yo no comparto las expresiones de Facundo Rotoría. No las comparto porque si hay algo que ha hecho Mauricio Macri es ponerle un freno al populismo. Le pone un freno a un gobierno que venía de subsidio tras subsidio, del crecimiento del Estado gigantográficamente, del repudio, porque ese gobierno repudiaba a las fuerzas de seguridad y habilitaba que los delincuentes estén en la calle. ¿Cómo lo hicieron? Esperá, ¿cómo lo hizo este gobierno cuando empezó? Tuvo la pandemia y lo primero que hizo es encerrar a los comerciantes, encerrar a la gente y liberar a los delincuentes. Entonces, digo, es la continuidad, ¿no? Con cuatro años de diferencia. Entonces, vos tenés un presidente Macri que lo que hizo es libertad de expresión, cada uno podía expresarse, ¿puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Pero te podías expresar, respeto a las instituciones, integración de la Argentina al mundo. Entonces, puso un freno al populismo. Obviamente, tenés aciertos y desaciertos en tu gestión, pero... Pero lo igualó con Cristina. Dijo prácticamente que eran lo mismo. No se puede pensar la argentina o pensar para adelante con ellos. Son dos cosas totalmente distintas. Dos cosas totalmente distintas. Dos personas totalmente distintas. O sea, uno cree en el estatismo constante y en el adoctrinamiento o en los planes, y el otro cree en el sector privado pujante, en el desarrollo en un estado eficiente, con educación, con salud, con seguridad, con infraestructura básica para que el periodo pueda desarrollarse. Sin interpretar a Manes. Yo me imagino que Manes lo dice en el sentido de que, bueno, es hora de que pensemos una Argentina en la cual Cristina y Macri queden en el pasado. Hay todo un grupo de gente dentro del Junto por el Cambio trabajando para que Macri sea un referente, un gran editor, como dicen, pero para pensar el post-macrismo. ¿Vos estás de acuerdo con eso o no? De pensar en la Argentina con Macri en otro rol que no sea presidente. Pero son dos cosas distintas. Por eso, por eso. Una cosa es, dado un proceso electoral en una coalición, para mí que es importante, que hay que consolidarla, porque si vos me preguntás a mí, a nosotros nos faltó consolidar una coalición de gobierno. Logramos una coalición electoral que tuvo una coalición parlamentaria y nos faltó constituirla en coalición de gobierno. Bueno, es un proceso de aprendizaje y de crecimiento que Europa lo tiene asentadísimo en países como Alemania. Ahora, una cosa es esa discusión y una cosa es cómo va a continuar hacia adelante esa coalición y quién la va a liderar. El radicalismo discute el liderazgo de esa coalición. El PRO dice consolidemos ese liderazgo que viene del 2015 y antes. Y ese es un debate para eso. Un debate que tiene que ver que es racional, que serio, que sensato. Cuando el debate se da de esta manera, ¿parece como un poquito funcional el kirchnerismo? No sé, por lo menos para mí. Cuando yo lo veo a Mane decir, Cristina y Macri son lo mismo, qué sé yo, parece como que le está tirando centros al kirchnerismo. Cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Nosotros tenemos un adversario que es el kirchnerismo, al que le tenemos que ganar. Nosotros tenemos enemigos. La pobreza, la inflación, la inseguridad, el narcotráfico. Esos son nuestros enemigos. Ahora, nuestro adversario es el kirchnerismo. Nosotros tenemos que... Pero una cosa es discutir. El liderazgo es el radicalismo. Obviamente tiene que hacerlo. Tiene que discutir dentro del liderazgo. Obvio que sí. Está obligado a hacerlo. Está bárbaro. Ahora, una cosa es decir eso y otra cosa es relatar o describir a dirigentes del PRO acusándolo de cosas que invalidan ser socios. Porque las cosas que dijo Mane de Macri te invalidan estar adentro de la misma coalición. Claro, ¿qué podría haber hecho Juntos por el Cambio? Lo mismo que hizo con Milley. Sacaron un comunicado. Mane no es más parte Juntos por el Cambio. Y adiós. ¿Lo echarían a Mane? No, no, pero Milley no era Juntos por el Cambio. No, bueno, no. Fue una idea que se está bien. Pero lo nombraron. Lo que yo digo es... Tiene razón, Lucas. Se ganó un comunicado. Todos nosotros tenemos que llamarnos a la... ¿Sabés qué me dice la gente en la calle? No se peleen. Y no, claro. Y yo digo... Yo no me peleo en la interna. Pero digo, vos me escuchaste a mí agredir a alguien nunca jamás. No, pero digo, o sea, hay algunos mandatos claros que tienen algunas fuerzas políticas y algunas, si querés, como algunos niveles que se les permiten, o no, de tolerancia. Esto claramente está fuera del ADN de lo que les pide el votante. La sensación que hay es que todos nosotros lo sabemos, parece muy raro que dentro del espacio no lo entiendan los dirigentes más importantes. Porque ahora es Mane, pero hace tres semanas... Carrió. Era Carrió. Y antes fue Macri y antes Bullrich. Bullrich con Larreta. Con Larreta, claro. Pasa toda la semana. Pareciera como que... Yo entiendo como decís, bueno, nosotros vamos a la calle y nos dicen esto. Y no hay que hacerlo. Pero lo hacen. Pero pasa. Vos no lo hacen. Pero además lo hacen. Pero yo trato de predicar con el ejemplo. No, está bien. Porque si uno... Haz lo que yo hago y no lo que yo digo. Hay que hacer las cosas que uno cree y está, digamos, consciente de lo que tiene que hacer. Lo que no puede hacer es este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva, nosotros estamos construyendo una alternativa. Y si esa alternativa está pegada con plasticola, por decirlo de alguna manera, como cuando íbamos al colegio, no es lo mismo cuando vos aprendiste de lo que hiciste bien y estás dispuesto y entendiste lo que no hiciste bien. Y entonces tenés que consolidar esa alternativa para el 2023. Y voy a darte un ejemplo... O sea, estaría bueno que estuviera consolidada, porque mucho tiempo no hay. No, no, estás... Pará, no hay nadie que vaya a romper juntos por el cambio. Después hay matices de discusión. Y te lo voy a poner al revés. En el 2021 a mí me tocó competir con Facundo Manes. Sí. Hicimos una buena competencia. Y yo estoy convencido que gracias a esa competencia le ganamos al kirchnerismo. Sí, pero esa competencia tenía un condimento. Primero que había pasos y segundo que esos pasos se integraban al primero y al segundo. Y ahora excluyen. Y posiblemente no haya paso. El que pierde queda fuera. Yo coincido con lo que vos planteás. Lo coincido porque para mí tiene una mejor ley en esa materia la Ciudad de Buenos Aires, donde compiten los jefes de gobierno y después pueden integrarse o no. Como vicejefe de gobierno, el que gana puede integrar al que pierde. Si quisiera. En la nacional competís por fórmula. Entonces pasa eso lo que vos estás planteando. Pero más allá de eso, aunque haya un liderazgo, una competencia por liderazgo, esa competencia por liderazgo nunca debe ser en contra de tu espacio. Siempre debe ser a tratar de ser el mejor de tu espacio. A ganarle porque tenés una mejor idea, una mejor propuesta. O porque la sociedad te interpreta o te interpela mejor a vos. Pero no porque le ponés un piquete de ojo al otro. Se ve tan lejos todo esto, lo de Mane, los muchachos peleándose. Porque hoy, por ejemplo, Moyano acaba de pedir 131% de aumento. En paritaria, ¿no? Sí, sí, claro. Paritaria por camino. Vos decís, epa, se le fue la mano. No, hay 100% de inflación y todo indicaría que está subiendo. Vos cuando ves eso, vos decís, hay gente pidiendo 131% de aumento y la oposición se pelea y Alberto está en el servicio meteorológico, es como que la política no se halla con lo que le pasa a la gente. ¿Entendés? Es como que la política estuviera en un circo romano discutiendo... ¡Pavadas! ...adentro, hacia adentro y no viendo lo que le pasa a la sociedad. Claro, tienes a la gente muriéndose de hambre. Bueno, absoluta, uno de cuatro pobres se levantan a la mañana y no saben si pueden comer. Sí, claro. Uno de cuatro pobres en Argentina. 50% de los chicos menores de 14 años viven en la pobreza. Ese es el resultado de la Argentina. ¿Y no tenés miedo que se desboque todavía más la inflación? Porque digo, Moyano está en su derecho de pedir lo que quiera. El tema es la forma con la cual lo va a pedir. No, pero pará. Johnny, Moyano está dentro del parámetro. Yo hubiese, si el Moyano fuese el Moyano de antes... Le pedía 200, claro. Mucho más. Está dentro del parámetro de negociar, de que se negocia. Y además lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Porque ponele, Moyano negocia con una parte que es como el porcentaje que se titula, 90, 80, 105, y después negocia con algún bono, con esto, con el otro, y va a llegar a eso. Fiel, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Son delirados los que trabajan en Fiel? No, la consultora económica es fiel. Bueno, 114,3 para este año y 117 te está diciendo para el año que viene. O sea, Moyano no lo lleno, es un moderado ahora. Pero claro. Pero una cosa, en teoría ustedes también...